En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu, esa eres tú María, tú, la humilde, la obediente, la pobre, la casta. Tú fuiste coronada por aquellos que tanto te amaron y a los que tanto habías amado. Fue su amor quien te hizo inmaculada, pero fue tu amor lo que les retuvo a tu lado, lo que les condujo a proclamarte a ti, una humilde hija de Eva, reina del cielo. Enseñanos María a rezar el Padre nuestro, a vivir el Padre nuestro. Enseñanos a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Enseñanos a anhelar por encima de todo la santidad. Enseñanos a confiar en la providencia divina y a contentarnos con el pan de cada día. Enseñanos a pisar como hiciste tú con la ayuda de Dios la cabeza de la serpiente. Y protégenos también tú, Madre querida, con tu intercesión de todo mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.